¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldesiste y luego lo ves triste, ¿pa' qué quieres volver? ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión, sabiendo que en la vida yo estoy entre los brazos de mi única ilusión. Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando. Y no sé qué hacer, ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti viví. No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche que te perdí. Sombras, te dudé y celo, siempre me vuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida, ya no te acuerdes, ya no te acuerdes, ya no te acuerdes, ya no te acuerdes. Adoloridos y adoloridas, pa' que sientan lo que siento, pa' que vean lo que se siente, pa' que sepa lo que siento, Te lo juro con mi madre, que me la doy a cobrar. Que Diosito me perdone, este negro pensamiento, pero es que yo ya no aguanto, porque tú me haces penar. Me daremos tiempo al tiempo, ya verás, si lo resientes, el orgullo es siempre orgullo, y te voy a hacer llorar. Cuando tú me haces penar, si lo resientes, el orgullo es siempre orgullo, y te acuerdes, el orgullo es siempre orgullo, y te acuerdes. Por el suelo más roja Lo que siento es lo que siento Te vas a llevar la huella de mis besos, linda Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu mundo Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos, tendrás que la caja Llegarán otros besos, que tan veloz Ríos, más por debajo de ellos, los míos lucirán Ya está cuando en la tierra, otra tierra te tope Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Gracias, buenas noches a Podaca, Nueva León Muchas gracias por sus aplausos, gracias por aguantarnos Gracias por acompañarnos esta noche